La noche es esperar para poder salir a buscar Si alguien quiere jugar Después de este tiempo en soledad Desde siempre debe tocar la misma canción desde aquel día Un impostor que nos condenó Volvernos desperdicio Víjame a sentar, nada de que saltar Somos como piezas Somos pobres almas, se lo puse en libertad Y por solo hasta un tomar Desde siempre en solos, en la subatrapada Desde el 87 Véjeme en mi modo, quédate en el sillón Pues ahora estará Cinco noches de feliz Aquí quieres estar, explícame a mí ¿Con quién te quieres quedar? Cinco noches de feliz Aquí quieres estar, explícame a mí ¿Por qué te quieres quedar? Cinco noches de feliz ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!